Si, después de realizar las fases correspondientes, la lavadora debería cargar el agua, pero en realidad esto no ocurre. Muy probablemente estamos ante un problema o un defecto relacionado con la válvula electromagnética. En algunos casos este defecto se señala, mediante algunos códigos de error. De todos modos, en este video veremos cómo realizar verificaciones en la válvula electromagnética para comprobar su correcto funcionamiento. Si desmontamos la válvula electromagnética, podemos realizar una verificación utilizando un instrumento adecuado, como podemos ver en la placa electrónica aquí al lado, o en el video que les dejo en la descripción que hemos visto en la fase anterior. O, si, la válvula electromagnética está instalada y queremos realizar una verificación sobre la válvula electromagnética aún instalada y montada en la lavadora, podemos hacerlo utilizando un tester. La primera verificación que realizaremos sobre la válvula electromagnética es la de comprobar la continuidad. Por lo tanto, con la corriente eléctrica desconectada, en este caso, vamos a quitar este conector y encender el tester en la escala de 20k ohmios. Ahora vamos a colocar los dos puntales en los dos conectores de la válvula electromagnética de manera que podamos evaluar su continuidad en este caso. Podemos ver que la válvula electromagnética está funcionando, por lo tanto, tiene continuidad eléctrica. El problema de la carga de agua, que de todos modos no ocurre, podría depender en este punto no del hecho de que la válvula electromagnética no esté funcionando, sino del hecho de que la válvula electromagnética no esté alimentada eléctricamente en el momento en que la lavadora debería cargar el agua. Por lo tanto, ahora procederemos a realizar un control con la corriente eléctrica conectada. Recordemos que este control debe realizarse sólo si se tienen las competencias necesarias, porque se entra en contacto con la corriente eléctrica y es absolutamente peligroso. Obviamente, lo otro que podríamos hacer es comprobar que el conector se inserte bien en el conector de la válvula electromagnética y que los cables, por lo tanto, el cableado que conecta la válvula electromagnética a la placa electrónica estén intactos. En este punto vamos a realizar la comprobación con la corriente eléctrica conectada. Recordamos que este tipo de control debe realizarse sólo si se tienen las competencias técnicas necesarias, ya que se trata de la corriente eléctrica y es una intervención absolutamente peligrosa, por lo tanto, dejemos esto aún desconectado. Para dar la posibilidad de ver lo que sucede y conectemos la corriente eléctrica, encendemos la lavadora y comenzamos un programa. Dado el inicio del programa, en este punto colocaremos el tester en la escala de voltios, luego en corriente alterna en 750 voltios y colocaremos las dos puntas en los dos pequeños conectores. Podemos notar que tenemos algunas dificultades. Para hacer contacto con el conector en este pequeño enchufe, pero en el momento en que logramos tener el contacto, podemos notar que llega corriente a 200. Estamos en 230. Por lo tanto, efectivamente, la válvula electromagnética, en este caso, está alimentada. Gracias. 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 Gracias.